Eterno Dios, mi Creador, mi Amado en la Ficción Tú has sido mi Consolador en toda ocasión Mis Padres atendistas son maldizas de la ley Cuán bien va es mi condición que caer al acardecer Mi vida bajo tu ala está seguro a ti daré Tu Espíritu me ayudará, me encanta andaré Eterno Dios, mi Redentor, confío sólo en ti Seduciría, oh Señor, que mi vida viva aquí